El punto es que la dueña de ese lugar, la estancia del silencio, ha dicho que le habían contratado el espacio para hacer un cumpleaños y cuando ella llegó a la tarde se encontró con un panorama donde había mucha gente y evidentemente el objetivo de la fiesta no era el cumpleaños sino otro. Bueno, investiga este caso la justicia para saber si efectivamente se trató de un caso de sobredosis o si hubo algún otro elemento que haya intervenido en la muerte de este joven. Una investigación que está muy incipiente, se está tratando de una muerte de teología dudosa estamos llevando a cabo paralelamente distintas diligencias para tratar de establecer con quien estaba las características de la fiesta y bueno, detalles como esos que nos van a permitir avanzar a determinar si esto ha sido una cuestión puramente accidental o ha habido algún tipo de delito. Francisco Miñola, de 19 años, falleció en el hospital de La Falda luego de asistir a un after hour que se desarrollaba en la estancia del silencio ubicada en el camino al cuadrado. El fiscal a cargo de la causa, Ernesto de Aragón, aseguró que se están investigando la muerte del joven y que según los informes preliminares habría sido por una insuficiencia cardíaca pero que no habría otras personas involucradas. Bueno, ya se ha realizado la autopsia, todavía no hemos recibido el informe definitivo, las conclusiones pero sí nos han adelantado los médicos forenses que el cuerpo no presenta signos de violencia externa y que en principio la causa sería una insuficiencia cardíaca. Eso en realidad es preliminar porque ahora tenemos que ver en base a los otros informes que se están llevando a cabo, leerlos en conjunto para ver en definitiva cuál ha sido la causa de esa insuficiencia que ha generado la muerte. La fiesta no habría estado habilitada. La dueña del predio dijo que el lugar fue alquilado para un cumpleaños privado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero que nunca supo de una fiesta. Ese fin de semana pasado me lo alquila un chico para el día domingo para un supuesto cumpleaños de amigos. Me alquilé lo que es la pileta, que es una pileta bastante amplia y un predio que es como un tipo patio, menos la casa. Ahora, ¿usted sabía que esto se había convocado con el nombre de una disco de Ibiza que se llama Amnesia, que había sido puesto en las redes sociales? No, la verdad que no. ¿Y usted no sabe en qué circunstancia muere este chico? ¿Qué fue lo que le pasó? No, no tengo la menor idea. A la hora que yo llego no encontré nada como para decirte, oh, me entendí algo raro. Sí vi muchos chicos, no me gustó. Y bueno, tuve una pequeña discusión con ese chico que me había enviado el lugar y le dije que por favor me desocupé el lugar, que no era lo que yo había hablado.